Sé que es difícil alejarse de la, de una persona cuando la quieres, pero no Tenemos regalos fantásticos en Old Navy Del 17 al 25 de diciembre encuentro hasta un 60% de descuento en toda la tienda con regalos desde 49 pesos Además aprovecha nuestros días de felicidad con grandes ofertas y los 3 o 6 meses sin intereses con tarjetas participantes Enciende la felicidad con Old Navy Consulta términos y condiciones en tienda Crea o renueva tu negocio Si tienes o te gustaría emprender una tienda de regalos, una joyería o una boutique Te esperamos este 15, 16 y 17 de enero en Expo Diseño, Brillo y Regalos en el Centro City Banamex Todo para tu negocio Preregistro en línea www.expodisenoybrillo.com Entrada libre Los precios de Marte y Miércoles de Chedragui son los más saludables Papa Cambray a 13.90 kilos Romeritos a 7.50 kilos Y piña miel a 13.90 kilos Ven y compruébalo Tienes del 23 al 25 de diciembre Aceptamos tus vales en la Ciudad de México Y te damos 5% de bonificación en monedero Amor noven Se te viene Y carajo No me quieres pero De la República Cerca a ti ¡Cola loca! ¡Pega de locura! La temporada de Vierno de México Esta Navidad con Soriana ¡Dales lo mejor! Lleva pavo natural Festive Turkey A solo 54.90 el kilo Y lomo de cerdo natural A solo 89 pesos el kilo En Soriana En Soriana Hiper y Super Navidad a mi gusto Hasta diciembre 26 Aplican restricciones El tren interurbano Para que tomen sus precauciones Aquí no se trata de donar Si se trata de que el pueblo invierta Que tenga un rendimiento De que el gobierno no se endeude De que el avión sea autofinanciable De que no se esté pagando ya más intereses De que se salga de este problema La pregunta es Si usted estaría dispuesto A que se emitiera ese bono especial Y que usted convocara Al pueblo de México Para que en forma inmediata Se pagara esto En dos meses México Es importante Recállate Al En los de muertos Comprar adaptado Sam's Club encuentra las mejores marcas Para sorprender a los que quieres Aprovecha aceite de oliva extra virgen Members Mark Llévate dos botellas de dos litros A solo 390 pesos Ven hasta el 31 de diciembre Solo en Sam's Club Consulta términos en club Afasa Es el autofinanciamiento Que ha ayudado a estrenar auto A miles de personas Porque queremos que tú también Estrenes fácil el Ibiza León Arona Ateca O Tarraco De tus sueños Afasa te ofrece Los mejores beneficios Sin consultar guró Sin enganche Y sin comprobar ingresos Cotiza tu auto En www.afasa.com.mx Afasa Es tu oportunidad Afasa Gracias a los que han participado En la campaña de afiliación Renovando Es escape peliculesco Muy grande Aún hay tiempo para salvaguardar Tus derechos de militante Estamos actualizando el padrón Conseguir clientes Estamos hablando De un avión Especial Tu baja del padrón PRD Esta navidad Con Soriana Dale es lo mejor Lleva pavo natural Festive Turkey A solo 54.90 el kilo Y lomo de cerdo natural A solo 89 pesos el kilo En Soriana Híper y súper Navidad a mi gusto Hasta diciembre 26 Aplican restricciones La temporada Muy grande Que Se debe de usar Para viajes largos Viajes de En promedio 5 horas Estuvo mal En todo sentido Esta navidad Con Soriana Dale es lo mejor En todas las pijamas Para damas Caballeros Niños y niñas Compra una Y lleva gratis La segunda En Soriana Híper Navidad a mi gusto Hasta diciembre 24 Aplican restricciones Más productos En Soriana Punto com Durante El gasto De levantar Un avión Para ir Pues a Mérida Para ir a Oaxaca Lo que no te dicen Con palabras Este Auto Equilibrada En estos casos Por eso yo no he hablado Aquí Lo hago ahora Porque tú Estás planteando Como no me lo han preguntado Afortunadamente No he tenido Que hablar Y no voy a decir mucho Porque De mayoreo Diciembre es el mes Alpura Compre productos De la marca Alpura Y podrás ser uno De los ganadores De increíbles premios Si tu misión Es ahorrar Visita tu sucursal Scorpion más cercana O compre en línea En tienda Punto Scorpion Punto com Punto MX Y haz imparable Tu negocio Scorpion es Scorpion Compradores Se somete el avión A una revisión Minuciosa Por completo Entonces En ese proceso Está Lo cierto Es que Era Innecesario Es que Resultado Esperen Antes de que acabe el año Todavía podemos estrenar Con Renault al instante Llévate un Auro 2019 Con un año de seguro gratis Más dos años de garantía adicionales Con kilometraje ilimitado Y cero por ciento De comisión Por apertura Con Renault Servicios financieros Al treinta y uno de diciembre De cat promedio del dieciséis punto cero siete por ciento Sin IVA Consulta términos, condiciones, versiones y modelos participantes En Renault punto MX Esta Navidad con Soriana Dale es lo mejor Lleva pavo natural Festive Turkey A solo cincuenta y cuatro noventa el kilo Y lomo de cerdo natural A solo ochenta y nueve pesos el kilo En Soriana Hiper y Super Navidad a mi gusto Hasta diciembre veintiséis Aplican restricciones Canciller del Te cuento Hay una volcadura en avenida seiscientos Otro punto que también tiene carga Es avenida Leyes de Reforma De periférico a canal de Río Churubusco En buenas noticias Avenida Juárez está fluido Entre paseo de la Reforma Y el hemiciclo a Juárez Y en la temperatura estamos en ocho grados Abrígate Busca la estación Mix ochentas En iHeartRadio punto com Y disfruta de una década completa De música en inglés Música, estaciones y podcast En iHeartRadio Es gratis Soy Tania Morales Quedas escuchando Panorama Informativo Por ochenta y ocho punto nueve noticias Información que sirve Tráfico y clima cada quince minutos Solo en la comer y fresco Disfruta la mejor calidad En frutas y verduras Para celebrar estas fiestas Como la manzana Starklin importada La manzana Royal Gala El jitomate Saladet O la cebolla blanca A solo veintiséis noventa el kilo Así es A solo veintiséis noventa Esta navidad tú ¿Vas al súper o a la comer? ¿Sabes cómo cuidar el medio ambiente Y divertirte a la vez? Llegaron los Tecno Boinks Descarga la app Escanea el código al frente De los envases de Boink Participantes Checa los tips de reciclaje Y juega con las frutas kamikaze Consulta www.fascual.com.mx Boink Frutalmente delicioso Come bien Dale, dale, dale Esta navidad con Soriana Dale es lo mejor Lleva pavo natural Festive Turkey A solo cincuenta y cuatro noventa el kilo Y lomo de cerdo natural A solo ochenta y nueve pesos el kilo En Soriana Hiper y Super Navidad a mi gusto Hasta diciembre veintiséis Aplican restricciones Panorama informativo Neji no descansa Neji eso Aceptamos tus vales del gobierno de la Ciudad de México Los precios de Marte y Miércoles de Chedragui Son los más saludables Aguacatecas veintinueve cincuenta kilo Lechuga romana a nueve noventa la pieza Y piña miel a trece noventa kilo Ven y compruébalo Tienes del veintitrés al veinticinco de diciembre Aceptamos tus vales de la Ciudad de México Y te damos cinco por ciento de bonificación en monedero Y vamos a ahorrar Y no solo ese avión Porque compraron también Al mismo tiempo Seis jets De mil millones de pesos cada uno Seis helicópteros Igual De mil millones de pesos cada uno Entonces todo eso Esta Navidad con Soriana Dale es lo mejor Lleva pavo natural Festive Turkey A solo cincuenta y cuatro noventa el kilo Y lomo de cerdo natural A solo ochenta y nueve pesos el kilo En Soriana Hiper y Super Navidad a mi gusto Hasta diciembre veintiséis Aplican restricciones Escucha Yo he viajado Todo este año Por el país No he tenido ningún problema Afortunadamente En avión De línea En aviones de línea Y en carretera Y he visitado Todas las regiones Adicciones Gobierno de México ¡Fuera de locura! Bienestar Los únicos que tienen aviones Y helicópteros Y están autorizados Son Los Secretarios De Marina Y de la Defensa Porque esos Tienen que llegar antes que yo Si hay un problema grave Más les vale Gobierno de México Cuando Quiero Quiero En este veinti No Este Balcazar Prendió Mantente al pendiente Ven con tu sticker RDA Robado Cuitelo de García Jiménez Bring back your Jesús Rami Por cierto Obligados Por la administración Lo hemos expresado así En En las organizaciones Ya se ve gran El desem Get ready De los más dese Tanto El General de 2010 Tuvo un accidente En su Tres años Ese día Le cambiaría la vida Para siempre Ya que el percance Le quitó Toda movilidad En las piernas Tras nueve meses De recuperación José salió del hospital Con muchos nuevos retos Pero también Con nuevas oportunidades Confiesa que para salir adelante Mantenerse ocupado Ha sido la clave No quiere perder La capacidad De ser protagonista De su propia vida Hoy Con treinta y un años Es médico Psiquiatra Profesor de medicina Y recientemente Comenzó a practicar Natación paralímpica Sueña con representar A nuestro país En competencias internacionales Y estamos seguros De que en unos años Representará A nuestro país En los Juegos Paralímpicos Gracias José Por dejarnos claro Que toda limitación Está en la mente Grupo ACIR Conectando a millones Esta Navidad Con Soriana Dale es lo mejor Lleva pavo natural Festive Turkey A solo cincuenta y cuatro Noventa el kilo Y lomo de cerdo natural A solo ochenta y nueve Pesos el kilo En Soriana Hiper y Super Navidad a mi gusto Hasta diciembre veintiséis Aplican restricciones A dos Enero del año dos De hecho en la asamblea Cuatro noventa el kilo Y lomo de cerdo natural A solo ochenta y nueve Pesos el kilo En Soriana Hiper y Super Navidad a mi gusto Hasta diciembre veintiséis Aplican restricciones Llega Atlas del Descanso La gran venta navideña Con precios para empleados Abierto a todo el público Colchón Mercury De resortes independientes Spring Air Desde seis mil cuatrocientos Noventa y nueve pesos Con box de regalo Doce meses sin intereses Y entrega inmediata Válido el treinta y uno De diciembre La mejor opción Para comprar tu colchón Solo en Atlas Y Descanso Aplican restricciones Escucha mi silencio Convenciendo A autoridades locales Con ese propósito Presidente El caso de Novencia Novencia El conducto Oficial domiciliaria Básicamente Es Que se mantenga En su domicilio Aunque tenga Este Carácter Perno de México López En un autobús Flecha roja Es maravilloso Pero también De que Responsable Discutivos de Y tres Puedes saber Con quien te juntas Pero usted siempre Tiene una Conferencia Puedes Ya párate Nueva temporada Veinte Veinte Solo por Los cuarenta Con las vacaciones Decembrinas Punto cinco Y Waze Te llevan Por buen camino En el tráfico Estamos contigo Considera afectación Vial en las inmediaciones De los siguientes Mercados y romerías Debido a la afluencia De visitantes Por compras navideñas Mercado Río Blanco Mercado Tepito Mercado Lagunilla Romería Cuauhtémoc Mercado de San Cosme Mercado Hidalgo Mercado Merced Mercado Sonora Y Mercado de Jamaica Puedes evitar la zona Por circuito interior Viaducto Río de la Piedad Viaducto Miguel Alemán Y Avenida de los Insurgentes Las llantas en buen estado Favorecen a frenar más rápido Sí, aún no tengo mis regalos ¿Cómo crees? El vehículo MVS ciento dos punto cinco Y Waze Te llevaron Por buen camino Dale, dale, dale Esta navidad Con Soriana Dale es lo mejor Lleva pavo natural Festive Turkey A solo cincuenta y cuatro Noventa el kilo Y lomo de cerdo natural A solo ochenta y nueve Pesos el kilo En Soriana Hiper y Super Navidad a mi gusto Hasta diciembre veintiséis Aplican restricciones ¿Sabías que cada bolsa de plástico Tarda más de cuatrocientos años En degradarse? Las bolsas no desaparecen La naturaleza sí A partir de dos mil veinte No se permitirán Las bolsas de plástico De un solo uso En la Ciudad de México Contribuimos con el medio ambiente Y el planeta Gobierno de la Ciudad de México Nuestra casa Ciudad innovadora Y de derechos Gracias a los El mejor regalo Con la tarjeta cuarenta De mí Para mí Todos los compras Que realices Con la tarjeta cuarenta Se convertirán en un regalo Para ti Del primero de diciembre Del dos mil diecinueve Al treinta y uno De enero del dos mil veinte Entre más la utilices Podrás escoger un regalo Más padre De mí Para mí Con la tarjeta cuarenta Toda la info En de mí Para mí punto MX Sujeto a aprobación de crédito Aplican restricciones Consulta términos Comisiones Condiciones Requisitos de contratación Y detalles de la promoción En banorte punto com Amigo comerciante Soy Luis García Si tienes una tienda Y te falta Aceite Nutrioli Puedes surtirte en Zorro Donde siempre tienes Una sucursal cerca de ti O puedes surtirte En otro lado Cerrar tu negocio Por algunas horas Y dejar a tus hijos Por horas Recorrer largas distancias Sorte tu negocio En Zorro La central de abastos De la esquina Precios de mayoreo Cerca de ti Porque es puro de soya Pura salud Nutrioli La navidad está llena De sorpresas memorables Otras pueden ser Más tradicionales Y a la antigua Y otras son para Compartirse con alguien Muy especial Pero puedes estar seguro De que sin importar Cuál sea tu siguiente Gran sorpresa Existe un sabor Para cada una de ellas En estas posadas navideñas Comparte sorpresas Con De La Rosa Los precios De Marte y Miércoles De Chedragui Son los más saludables Aguacate gas Veintinueve cincuenta kilo Lechuga romana A nueve noventa la pieza Y piña miel A trece noventa kilo Ven y compruébalo Tienes el veintitrés Al veinticinco de diciembre Aceptamos tus vales De la Ciudad de México Y te damos cinco por ciento De bonificación en monedero ¿Sabías que cada minuto Desechamos una tonelada De plástico En nuestros mares? Las bolsas no desaparecen La naturaleza sí A partir de dos mil veinte No se permitirán Las bolsas de plástico De un solo uso En la Ciudad de México Contribuimos con el medio ambiente Y el planeta Gobierno de la Ciudad de México Nuestra casa Ciudad innovadora Y de derechos Buenos días don ¿Me da el rastrillo más barato? Claro que sí mi amigo Vecino ¿Me vende el rastrillo más barato? Claro ¿Me da otro rastrillo barato? Amigo Barato barato ¿Pero cómo has gastado? ¿Por qué no cambias a Gillette Presto Barba 3? Que te da hasta diez Rasuradas suaves Que cuesta solo veinte pesos Puede variar dependiendo De los hábitos y características De cada hombre Precio sugerido de venta ¿Cuántos Méxicos caben en México? El tuyo El mío Y el nuestro En este México ¿Cabes tú? Cabemos todos Fundación Televisa Gracias a los Y el segundo Que existen en el mundo Grupos que ostentan Poder económico Que no aceptan Que se saque al pueblo De la pobreza Y quieren tener El poder total Los de militante Estamos actualizando El padrón Uno de los pilares Fundamentales De su plan nacional De desarrollo Es la dimensión social Y a un poco más De un año De su gobierno Le pregunto ¿Cree que todos Los gobiernos De América Latina Deberían implementar Políticas Con una dimensión social Real Y no simulada? Esta Navidad Con Soriana Dale es lo mejor Lleva pavo natural Festive Turkey A solo Cincuenta y cuatro Noventa el kilo Y lomo de cerdo natural A solo Ochenta y nueve pesos El kilo En Soriana Hiper y Super Navidad a mi gusto Hasta diciembre Veintiséis Aplican restricciones Donear Dícese de compartir Cinco deliciosas Donitas de vainilla Totalmente cubiertas De chocolate Nuevas donors bimbo Si se donea Se comparte Come bien Los cuarenta Ciento uno punto siete Bisturí por favor Gaza Pinzas Blue Transfiere doscientos pesos A mi hijo Para su lunch Procedo incisión Ya no necesitas tus manos Para hacer operaciones bancarias Te presentamos a Blue El asistente virtual De la BBVA Para hacer retiros Transferencias Y consultar tu saldo Con solo decirlo BBVA Creando oportunidades Si tienes dudas Consulta BBVA punto MX Ven Vive y celebra En la Ciudad de México Conoce Ecologísima La pista de patinaje Más innovadora Y ecológica del mundo Las experiencias inmersivas Donde el zócalo Se llena de color Y grandes espectáculos También Festeja este treinta y uno De diciembre Con Los Ángeles Azules En la Glorieta de la Palma A partir de las veintiún horas Todos los eventos Son gratuitos Te esperamos Gobierno de la Ciudad de México Nuestra casa Ciudad innovadora Y de derechos En esta Navidad Celebra con el precio Mercado Soriana Aprovecha Lleva la uva roja Crimson A solo cuarenta y nueve Ochenta el kilo Y la manzana red O la manzana golden A treinta y cuatro Ochenta el kilo Mi mercado es Soy ala Meando Al veintiséis de diciembre Consulta restricciones Aplica Soriana Express Los cuarenta Cien Estamos totales En la Ciudad de México Y te damos cinco por ciento De bonificación en monedero Eres activa Hermosa Guerrera Única Refrescante Lulú Siete deliciosos sabores Y nueva de dos litros Detrás de una gran mujer Hay una gran Lulú Dale a tu hogar el color que merece Y embellece lo que más quieres Con regalón navideño De Comex Te la ponemos fácil Con pintura gratis Cubeta regala galón Galón regala litro Además Tres meses sin intereses Con quinientos pesos de compra O seis meses sin intereses Con mil pesos de compra Solo en tiendas Comex Vigencia el veintiocho de diciembre Huastacota existencias Aplica restricciones Consulta las bases En tiendas participantes En esta Navidad Celebra con el precio Mercado Soriana Charola térmica Precísimo Número ochocientos cincuenta y cinco Con cincuenta piezas A diecinueve noventa Higiénico Regio Rindemás Con doce rollos más cuatro A cincuenta y nueve noventa Mercado es Soriana premiando Al veintiséis de diciembre Consulta restricciones Aplica Soriana Express Cantar con alegría Deleitarse con manjares Está buenísimo, ¿no? Patinar sobre hielo Festejar bailando Regalar buenos momentos Para vivir la magia de esta temporada Veracruz se antoja La que buena Noventa y dos punto nueve Cuando las empresas Necesidades Y opina su política Reforma energética Reforma fiscal Reforma educativa Reforma laboral ¿Por qué esa agenda? ¿Por qué no? En la agenda nacional Primero Punto MX Escucha mis Corrupción ¿Cuál es el principal problema de México? ¿O era? ¿Ese? ¿De qué o estás? ¿En el primer lugar? ¿De qué o estás? ¿De qué o estás? ¿De qué o estás? Hace unos días Si ni siquiera Se mencionaba la palabra corrupción En el discurso oficial No hay nada de frentes fríos Ya no se cita La corrupción En el discurso oficial En el periodo neoliberal No hay nada de frentes fríos No hay nada de frentes fríos Bueno, al grado que 25 años Durante 25 años No era delito grave la corrupción Y la gente ni siquiera lo sabía Gobierno de México Bache 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 Ay, no lo vi ¿Y ahora dónde consigo una llanta? Sabemos que esto siempre puede pasar Por eso en Nissan Podrás encontrar un amplio catálogo de llantas Con la opción perfecta para tu auto Elige confianza con los expertos Porque nadie conoce tu Nissan como nosotros Nissan Innovation that excites Consulta términos y condiciones Con tu distribuidor autorizado Nissan Porque haberte encontrado Nos hizo felices Las emociones y las mejores experiencias Son ahora parte de nuestra vida Ven y vive las fiestas de una forma diferente Play City Seguro La pasas bien Los juegos con aportes están prohibidos para menores de edad Permiso CGOP DGAJS Diagonal SCVF Diagonal P-05 Diagonal 2005 Pon a tu espacio, color y encanto Sin gastar tanto Te la ponemos fácil Práctica Pintura rendidora y durable Cubeta solo 667 pesos No te la juegues La mejor calidad A precio más fácil Comex No te falla Valen con tiendas Comex del Valle de México Contamos con meses sin intereses No aplica con otras promociones En Walmart Esta Navidad Además de la cena Otras momentos Que se recuerdan Toda la vida Ven y llévate Don Golden Chihuahua Veinten Pavo ahumado a 69 el quilo Y caña de lomo de cerdo A solo 79 pesos el kilo En tienda o en línea Walmart Lleva lo que quieras Vive mejor Come bien Válido el veinticuatro de diciembre Consulta base Ven y compruébalo Tienes del veintitrés al veinticinco de diciembre Aceptamos tus vales en la Ciudad de México Y te damos cinco por ciento de bonificación en monedero ¿Te imaginas recibir hasta medio millón de pesos en estas fiestas? Con AT&T y Coppel es posible Compra un equipo seleccionado Recarga desde ciento cincuenta pesos Y participa para ganar hasta medio millón de pesos en dinero electrónico Además disfruta siete gigas adicionales para YouTube y redes sociales ilimitadas Elige tu cel Elige usarlo como quieras Tu recarga Tu mundo AT&T Mejora tu vida Coppel Consulta restricciones de navegación Términos y condiciones en AT&T.com.mx Válido el trece de enero de dos mil veinte En Walmart esta Navidad además de la cena Llevas momentos que se recuerdan toda la vida Ven y llévate Verón Golden Chihuahua a veintinueve noventa el kilo Y pavo almohado a solo sesenta y nueve pesos el kilo En tienda o en línea Walmart lleva lo que quieras Vive mejor Aceptamos vales del gobierno de la Ciudad de México La Z Verón Golden Chihuahua a veintinueve noventa el kilo Y pavo almohado a solo sesenta y nueve pesos el kilo En tienda o en línea Walmart lleva lo que quieras Vive mejor Aceptamos vales del gobierno de la Ciudad de México Esta temporada navideña La mejor juguetería de Liverpool Trae para ti la mayor variedad de juguetes Encuentra las mejores marcas como Destroyer El O.L. Barbie Lego Y muchas más Compra ahora y empieza a pagar en marzo En la mejor juguetería de Liverpool Para cada niño hay un juguete Con Bodega Horrera tu cena será increíble Porque la mejor navidad la logramos juntos Naranja Granela nueve noventa el kilo Y Perón Golden en bolsa a solo veintiuno noventa el kilo Sí, a solo veintiuno noventa el kilo Bodega Horrera, la campeona de los precios bajos Aceptamos tu tarjeta para el bienestar Si tienes una moto, con esta noticia rodarás cualquier cuesta Incluso la de enero Asegura tu moto desde seis mil pesos anuales y comienza el año protegido Weave, el seguro que siempre está contigo Consulta condiciones generales en Weave.com Contrata tu seguro al ochocientos doscientos Weave Activa la magia Ven a Sunborns y llévate de regalo hasta cuatro mil pesos en certificado Al comprar un equipo Huawei P30 o P30 Pro en Amigo Quítete el cel Con hasta veinte mensualidades sin intereses Válido al veinticuatro de diciembre Aplica únicamente en tiendas físicas En Soriana, con tus vales de fin de año del gobierno de la Ciudad de México Lleva mucho más Así es, en todas tus compras te bonificamos el cinco por ciento en dinero electrónico Sí, en todas tus compras te damos el cinco por ciento en dinero electrónico Pagando con tus vales de la Ciudad de México Soy Andamercado Consulta restricciones Si aún no terminas tus compras navideñas Tenemos regalos fantásticos en All Navy Del diecisiete al veinticinco de diciembre Encuentra hasta un sesenta por ciento de descuento en toda la tienda Con regalos desde cuarenta y nueve pesos Además aprovecha nuestros días de felicidad Con grandes ofertas y los tres o seis meses sin intereses con tarjetas participantes Enciende la felicidad con All Navy Consulta términos y condiciones en tienda Dale, dale, dale Esta Navidad con Soriana Dale es lo mejor En todas las pijamas para damas, caballeros, niños y niñas Compra una y lleva gratis la segunda En Soriana Hiper Navidad a mi gusto Hasta diciembre veinticuatro Aplican restricciones Más productos en Soriana punto com Cuando las empresas compiten Y no opinó que el informe del gobierno Fíjense que con José del Carmen Que pertenece al medio Este Es cuanto Así vamos a terminar Es cuanto Este Esta Navidad con Soriana Dale es lo mejor Lleva pavo natural Festive Turkey A solo cincuenta y cuatro noventa el kilo Y lomo de cerdo natural A solo ochenta y nueve pesos el kilo En Soriana Hiper y Super Navidad a mi gusto Hasta diciembre veintiséis Aplican restricciones Artyomía Lleva Los Ejeno disputan Los Más Expertos Gracias.